Bueno, la lluvia trajo alivio a algunos sectores rurales del Partido de Patagones, la de la Jordana de ayer. En este caso, un campo de la zona de Cagliero, tal cual muestran las imágenes, recibió esta importante cantidad de lluvia. Y repito, esto es para la zona rural, como así también para la zona urbana que está, quizás no en mayor medida, pero para la zona rural es muy muy importante la ciudad del día de ayer. Y queríamos mostrarte esto que ocurrió, repito, en un campo cercano a Carmen de Patagones. Y ya está. 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 Y ya está.